Desde hoy hasta el próximo 27 de agosto, da comienzo la campaña especial sobre vigilancia y control de velocidad llevada a cabo por la policía local. En lo que va de año se han contabilizado ya 2.290 infracciones, multas que ascienden desde 90 a 600 euros y una pérdida de 2 a 6 puntos. Se pondrá especial atención en vías urbanas y carreteras convencionales. La ONCE rinde homenaje a los 130 años de historia del Teatro Circo de Albacete. La presentación del cupón para el 17 de septiembre será presentado próximamente en la efeméride del teatro. Otras de las acciones del aniversario, elaboración de una medalla conmemorativa donde se pueden observar por un lado el logotipo de las artes escénicas bañadas en plata y en el reverso el signo del Teatro Circo. Educación presenta en la mesa sectorial una nueva propuesta educativa. Se han tenido en cuenta varias cuestiones, como las denunciadas por comisiones obreras. Tienen que ver con la reducción de ratios, la carga lectiva y la contratación de docentes interinos. Mejoras que llegarían en el curso 2018-2019. Mañana arranca el 62 Festival de Albacete con espectáculos en diferentes ubicaciones de la ciudad hasta el próximo 2 de septiembre. La Plaza de Toros será el escenario del patio flamenco. También habrá actuaciones teatrales, ballet, ópera y para finalizar, el festival nos deja a los segundos poetas del rock con grupos como Leiva o el vocalista y líder de Extran Movimiento, entre otros. El festival albaceteño Pulso y Sonoro publica los horarios oficiales de sus opciones en su segunda edición. El próximo viernes de agosto en la casita de los Jardín y Joss se dará el piscinante de la salida, que se suena la tarde con la venta de los Charcos. A las 11 menos cuarto, con el DJ Valdín para terminar. Un cóctel de música independiente, pop y rock que cuenta con el 100% de artistas locales. La entrada será gratuita y el acceso estará permitido a menores.